Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Hace pocos minutos que ha terminado la sesión de hoy. Una sesión que ha sido bastante dispar en Europa. Tenemos al DAX que ha subido 0,18, el Eurostore 0,4 y el IBEX ha bajado ligeramente. Solamente la bolsa italiana ha subido con fuerza alrededor del 1,2% ante las noticias que decían que iba a respetar por fin los límites sobre déficit que impone Bruselas. Aunque cada día estamos hablando de una cosa diferente. En las bolsas de Estados Unidos todo sigue muy parado excepto en el Russell de pequeñas compañías donde tenemos subidas del 0,43%. En divisas el euro sube moderadamente, la libra también, los bonos con bajadas relativamente fuertes, hay mucha tensión en los tipos de interés, el petróleo plano aunque ha llegado a subir bastante durante la sesión y el oro con ligeras subidas. En general lo que ha lastrado por completo el día de hoy ha sido el sector de automoción con una caída del 2,24% debido a un mal profit warning de BMW que ha terminado por contagiar a todo el sector. Nos han ayudado las petroleras beneficiándose de la fuerza que tiene el petróleo en los últimos días y también los bancos que a su vez se benefician de la tensión en los tipos de interés por la fuerza del petróleo y porque mañana hay reunión de la Reserva Federal donde puede volver a subir tipos.